Creo que tenemos ya conexión con Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a ir repitiendo cosas de las que tú has ido adelantando en Libertad Digital, porque yo creo que esta es la clave. Vamos a ver, ¿se negociaba el Poder Judicial? Sí, se negociaba la perpetuidad de un modelo que es contrario a lo que dice la Constitución Española, que dice que la mayoría de los vocales del Poder Judicial tienen que estar nombrados entre magistrados y jueces, no entre o por políticos, no, de forma que sean independientes. Pero cuidado, Miguel Ángel, que tú esto lo has destacado siempre además de maravilla. El objetivo final, el premio gordo, ni tan siquiera era el Poder Judicial, era el Tribunal Constitucional. ¿Por qué quería el independentismo y en concreto el golpismo ese Tribunal Constitucional? Para conseguir una habilitación con una mascarada, con una fachada de que era legítimo, de que era legal, el realizar las consultas separatistas, el referéndum ilegal separatista, pero hacerlo pactado y con la venia del Tribunal Constitucional. Había cuatro personas, que tú informaste de esto en Libertad Digital perfectamente. El cuarteto, que querían colar los progresistas en el Tribunal Constitucional. Uno de ellos, Miguel Ángel, corrígeme, directamente con cargo de presidente, Cándido Conde Pumpido. Cándido Conde Pumpido, simplemente para que la audiencia no se olvide de él, es el famoso de aquella frase, mientras se negociaba con ETA y se pedía que se parasen detenciones y procesos judiciales contra ETA, que dijo, como fiscal general, el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Se me ocurren pocas demostraciones mayores de convertir a una profesión totalmente digna y totalmente necesaria de convertirla en un felpudo político. Miguel Ángel. La verdad es que esa frase, Carlos, era muy ilustrativa, ¿no?, de lo que fue y de lo que es Cándido Conde Pumpido. Y como tú decías, y llevamos alertando durante mucho tiempo a Libertad Digital, quizás he intentado desviar un poco la atención hacia la renovación del CGPJ, cuando aquí lo grave es el Tribunal Constitucional, lo que hay pendiente en el Tribunal Constitucional y lo que podría llegar una vez ya haya mayoría denominada progresista o izquierdista en el Tribunal Constitucional en forma de recursos. Porque es verdad, Carlos, que con Cándido Conde Pumpido, cuando cambien las mayorías en esta próxima renovación, cosa que yo creo que va a ser inevitable, porque van a pasar a ser siete progresistas y cinco conservadores, pues ya cuando Cándido Conde Pumpido sea previsiblemente el presidente, pues pueden llegar asuntos, como decías, como un nuevo Estatuto de Cataluña, una ley del referéndum, un Consejo General del Poder Judicial autonómico. Eso es lo que podría llegar. También va a llegar, obviamente, la ley trans, la ley de memoria democrática, pero es que también hay otros asuntos que ya están coleando. Asuntos como, por ejemplo, la ley del aborto después de 12 años, la ley de la eutanasia, la ley CLA-A. Es decir, todo se va a dirimir en el Tribunal Constitucional. Esa va a ser la clave de los próximos años. Y, como digo, lo preocupante es que el cambio de mayorías es inevitable. O sea, si se renueva el Tribunal Constitucional va a pasar a manos progresistas, sí o sí, con Cándido Conde Pumpido casi seguro. Y lo que hay que destacar también, Carlos, es que después de que se hayan frustrado las negociaciones de PP y PSOE, digamos que el plan Pumpido se retrasa, pero no va a dejar de seguir adelante. O sea, va a ser cuestión de semanas o meses, en función de cómo se mueva el gobierno y cómo se mueva el propio Tribunal Constitucional, que Pumpido posiblemente llegue al Constitucional y siga con ese plan. Y, además, Miguel Ángel llegaría acompañado, previsiblemente, veremos si al final se cumple, pero previsiblemente de tres personas. Uno de ellos, también conocidísimo para la capa política y judicial española, José Ricardo de Prada. Él fue el autor material de la sentencia Gürtel, Majadahonda, que facilitó la moción contra Rajoy. De hecho, a él se le imputa una frase en la que dijo que carecía de credibilidad lo testificado por Mariano Rajoy en aquel juicio. Esa frase, de hecho, fue ordenada a retirar, porque si hubiese sido cierta esa frase, tendrían que haber separado pieza y haber actuado por perjurio contra Mariano Rajoy, cosa que nunca se hizo. Y la propia justicia obligó a esta persona, José Ricardo de Prada, a tener que retirar la frase. Pese a eso, es uno de los candidatos para interpretar todo lo que acabas de mencionar, todo lo que acabas de mencionar. Siguiente persona, vamos a verla, porque los candidatos son lo más ilustrativos de cuál es el fin que persigue el Partido Socialista. Javier Pérez Rollo. Él siempre ha sido defensor de los avances separatistas y, atención, estuvo en listas de Podemos por Sevilla en 2015. Vamos, lo que viene siendo un independiente, lo digo con toda la ironía. Y, atención, al tercer candidato, todos estos, repito, adicionales a Cándido Conde Pumpido como presidente. José Manuel Vándrez, magistrado del Tribunal Supremo y fundador de Jueces para la Democracia. Otro ejemplo como fundador de Jueces, por cierto, ahora ya le llaman Jueces y Juezas para la Democracia, también un ejemplo de independencia absoluta. Miguel Ángel, si cuelan a todo este grupo, si se hacen con la mayoría, me imagino que en Esquerra fiesta. Hombre, desde luego, Carlos. Es verdad que otro de los debates que ha estado en las últimas semanas es que quieren colar a magistrados de Esquerra, magistrados... Es que no va a hacer casi ni falta. Porque con los magistrados que ya pueden entrar, aunque no sean directamente de Esquerra, son tan cercanos al gobierno, al Partido Socialista, que van a hacer lo que quiera el gobierno y lo que quiera Esquerra. Con lo cual, pues tú lo decías, ¿no? El perfil del tipo de magistrados que quería meter el gobierno de PSOE y Podemos en el Tribunal Constitucional es claramente escandaloso y, desde luego, escandaloso hubiera sido si el Partido Popular hubiera comido ese sapo, si hubiera comido ese sapo de meter a según qué perfiles claramente politizados, como, por ejemplo, decía José Ricardo de Prada, ¿no? Metió la morcilla en la sentencia del caso Gürtel. Eso propició nada más y nada menos que Pedro Sánchez llegara en la Moncloa, con lo cual Sánchez le debe la Moncloa a José Ricardo de Prada y eso es muy importante. Y a pesar de ello, pues el Tribunal Supremo posteriormente retiró esa frase, pero el daño ya estaba hecho y Sánchez ya estaba en la Moncloa. ¿Tú crees que se pueden resucitar estas negociaciones o que nos libramos de ellas? A ver, yo he estado hablando con alguna fuente, Carlos, de conocedora de las negociaciones del PP y yo les preguntaba por qué habéis puesto en ese comunicado lo de suspender y no romper las negociaciones y me dicen que las negociaciones están rotas, pero tenemos que decir que están suspendidas de cara a Europa. Yo creo que a día de hoy están prácticamente rotas y es prácticamente imposible que se resuciten, salvo que el gobierno retirase su intención de reformar el delito de sedición, cosa que no va a hacer porque si no retira el apoyo de Esquerra a los presupuestos y entonces no hay presupuestos y no hay gobierno. Con lo cual yo creo que es un callejón sin salida y desde luego después de lo que ha sucedido creo que va a tardar mucho tiempo en que la herida cierre y ya el año que viene son las elecciones, con lo cual lo veo muy pero que muy complicado. Pues Dios te oiga, Miguel Ángel, de verdad, porque anda que simplemente con ver la posibilidad de que eso se pueda restablecer. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Carlos.